En este video super especial, veremos una lista completa de todos los botones de JobTuber, desde las versiones antiguas hasta las versiones actualizadas. ¿Qué botón de JobTuber será el más poderoso entre todos? Es momento de averiguarlo. Comenzamos por el botón de aire. Este es el premio cuando el JobTuber llega a tener cero suscriptores. Este premio lo obtiene todos los JobTubers que recién empiezan sus canales, aunque curiosamente, este botón solo aparece una vez y tiende a explotar, ya que es un botón de aire. Este es el botón de papel higiénico. Siendo un premio muy simple, hecho de este material, se le entrega al JobTuber que ha llegado a la colosal cifra de un suscriptor. El botón de papel es un premio hecho de un simple papel reciclable. El JobTuber tiene que alcanzar la cifra de tres suscriptores para obtener este premio. El papel de aluminio es un premio hecho de este material. Se entrega al JobTuber que ha alcanzado la cifra de siete suscriptores. El botón de papel premium es un botón de JobTuber muy bien diseñado. Para conseguirlo, el JobTuber tiene que tener nueve suscriptores en su canal, siendo muy querido por los fans, ya que tiene un bonito diseño. El botón de cartón es una simple caja, pero aún así muy clásico y apreciado. El JobTuber debe alcanzar la cifra poderosa de diez suscriptores. Este es el diseño actual del botón de cartón, siendo cambiado por JobTuber. Muchos piensan que se debió quedar con su tradicional diseño. Vemos el diseño antiguo del botón de roca, siendo apreciado por muchos, ya que es muy duro. El JobTuber tiene que alcanzar la cifra de 50 suscriptores. Tenemos el botón de piedra con el diseño actualizado, ahora siendo más colorido y formado. Algunos piensan que tiene un mejor diseño. El botón de ladrillo es un premio olvidable, ya que suele romperse fácilmente. El JobTuber tiene que alcanzar la cifra de 77 suscriptores. El botón de madera con diseño antiguo es un premio olvidado. El JobTuber tiene que alcanzar la cifra de 100 suscriptores para adquirirlo. El botón de madera actualizado posee un diseño más interactivo y preciso con el nombre. Muchos lo aprecian más que su diseño clásico. Este es el botón de JobTuber de pintura metálica. Para tener este premio, se debe tener la cifra de 777 suscriptores. Su diseño nos hace recordar un poco a los futuros premios de JobTuber. Este es el botón de plástico. Para tenerlo, el JobTuber deberá de alcanzar la cifra de 1.000 suscriptores. Este premio se ha mantenido con su diseño con el tiempo. Este es el nuevo diseño del botón de plástico para 1.000 suscriptores, pareciéndose más a los premios modernos, siendo caracterizado por ser de plástico rojo. El botón de bronce con diseño antiguo está hecho con este mismo material de bronce. Para tenerlo, se deberá de alcanzar la cifra de 10.000 suscriptores. Este es el nuevo diseño del botón de bronce, siendo altamente interactivo con este material. Este premio es apreciado por los coleccionistas de botones de JobTuber. Tenemos el botón de plata antiguo. Este premio es el botón más clásico entre todos. Para tenerlo, el JobTuber tiene que alcanzar la cifra de 100.000 suscriptores. Este es el botón de plata actualizado, siendo más minimalista que el anterior premio. Este es el botón de oro con diseño antiguo, muy clásico entre clásicos. Para alcanzarlo, el JobTuber tiene que tener la colosal cifra de un millón de suscriptores. Este premio se caracteriza por ser muy grande. Esta es la forma moderna del botón de oro. A pesar de su diseño minimalista, debido a que perdió gran parte de su tamaño, muchos opinan que el diseño anterior del botón de oro es mejor que este. Este es el botón de diamante, siendo un premio que se consigue cuando se obtiene 10 millones de suscriptores. Un hecho icónico para los canales de JobTuber, ya que es complicado llegar a esta cifra. Este premio pesa bastante. Ahora hablaremos de todos los premios de JobTuber de 50 millones de suscriptores personalizados. Este es el premio creado para el canal de JobTuber llamado America Got Talent. Este es el premio personalizado de 50 millones de subs creado para el canal Teamworks. Este es el premio personalizado de 50 millones creado para el canal de Marvel. Este es el premio personalizado de 50 millones de suscriptores creado para el JobTuber PewDiePie. Este es el primer JobTuber en conseguir este colosal premio. Este es el premio personalizado de 50 millones creado para ti series. Este es el premio personalizado de 50 millones de suscriptores creados para el canal MajTag. Este es el premio personalizado de 50 millones creados para el canal de Joe en el 2020. Este es el premio personalizado de 50 millones creados para el canal Concila. Este es otro premio personalizado de 50 millones de subs creados para el canal Baby Shark. Este es el premio personalizado de 50 millones creados para el canal de MrBeast, siendo un gran logro para este famoso. Ahora vemos al botón de 100 millones de suscriptores, un total logro para los JobTubers. Este es llamado el botón de diamante rojo y varios JobTubers lo han conseguido. Este es el botón de diamante rojo de 100 millones de suscriptores personalizado para el canal de ti series. Acá vemos un premio personalizado del diamante rojo de 100 millones de suscriptores para el canal de MrBeast con su clásico diseño de su perfil. Este es el diamante rojo, premio de 200 millones de suscriptores, una cifra que pocos llegan. Este es el premio personalizado de MrBeast de 200 millones de suscriptores. Podemos ver que los premios de este canal varían bastante por cada logro que obtiene. El botón de diamante de zafiro es un premio clásico, otorgado para el JobTuber que ha alcanzado la golosal cifra de 300 millones de suscriptores. Curiosamente, la parte del zafiro es capaz de brillar en la oscuridad. Este es el botón de lava, un premio que celebra los 500 millones de suscriptores. A partir de acá, son llamados premios de ensueño, que muy pocas personas son capaces de obtener. Vemos el diseño antiguo del botón de neodimio, siendo un premio extremadamente pesado y grande. Para obtenerlo, el JobTuber tiene que tener mil millones de suscriptores. Se dice que JobTuber tenía que mandar un camión enorme a la casa del JobTuber para entregar este premio. Por eso mismo, con el tiempo, se decidió en coger el botón de neodimio. Y acá vemos su diseño actualizado, muy criticado por su pequeño tamaño. Este es el botón de meterite. Este premio es otorgado al JobTuber que ha alcanzado la cifra de 77.777.777 suscriptores. Se piensa que este premio fue creado especialmente para el JobTuber Vegetta 777. El botón de esmeralda diseño antiguo, a pesar de ser un premio casi fantasioso para los JobTubers, es bastante popular. Para obtenerlo, se necesita tener 5.000 millones de suscriptores. Este es el diseño actualizado del botón de esmeralda, teniendo más presencia en su diseño, aunque muchos extrañan su forma clásica. El botón de perla estelar diseño antiguo se obtenía cuando el JobTuber llegaba a tener 8.000 millones de suscriptores. Este premio antiguo era una perla grande y también venían mini perlas que se regalaban a los fans. El diseño del botón de perla estelar fue cambiado, ahora teniendo un diseño diferente, dejando de existir las perlas pequeñas para regalarlas, estando pegadas en el premio. Este es el botón terrenal. Para obtenerla, se necesita tener 9.000 millones de suscriptores. Este épico premio marca un antes y un después para el JobTuber. Después de este botón terrenal, se considera al JobTuber como leyenda. Este es el botón de átomos. Se consigue al tener 10.000 millones de suscriptores. Se dice que este está hecho de un material especial radioactivo dentro de él. Los canales de ciencia tienen como fin llegar a tener este premio. Este es el botón de la existencia. Para conseguirlo, se necesita tener 25.000 millones de suscriptores. Este es una bola eléctrica que jamás apaga y dentro de él tiene un logo de JobTuber que siempre brilla. El botón de plasma se adquiere al tener 50.000 millones de suscriptores. Este tiene un brillo especial que sirve para tener energía para toda una residencia. El botón de pulsar es un premio que se adquiere al tener 100.000 millones de suscriptores. Este premio jamás pierde su energía y es capaz de emanar un poco de electricidad no dañina. Tenemos el diseño antiguo del botón de cristal de Quasar. Este premio se adquiere cuando el JobTuber tiene un billón de suscriptores. En su diseño antiguo, este premio es grande y hasta es capaz de flotar un poco. Este es el diseño actual del botón de cristal de Quasar. En esta ocasión, está hecho de este mismo material irradiando una energía misteriosa. Tenemos el botón de piedra espacial Nexus. Para tenerlo, el JobTuber deberá de conseguir 5 billones de suscriptores. Este premio viene siempre con un dron y es entregado al JobTuber. El botón presenta una gran energía, por eso mismo no es recomendable tocarlo. Tenemos el botón de antimateria, diseño antiguo. Para conseguirlo, se necesita tener 100 billones de suscriptores. En este diseño, se pensaba que dentro de él, poseía antimateria. El botón de antimateria, se actualizaría. Y ahora sí, presentando dentro de él, este mismo elemento. Es por eso que varios JobTubers, intentarían conseguirlo. El botón de materia oscura, con diseño antiguo, es otorgado al JobTuber que conseguía 10 billones de suscriptores. Este premio irradiaba materia oscura. Por eso mismo fue cambiado. Tenemos el diseño actual del botón de materia oscura. Ahora no tendría este elemento, siendo un diseño elegante. Tenemos el botón de energía oscura, con diseño antiguo. Para conseguirlo, se necesita tener 200 billones de suscriptores. Su forma, sí estaría hecho de energía oscura, y por eso mismo, se le cambiaría. Este es el diseño actual del botón de energía oscura. Siendo un premio altamente elegante, pero no tendría dentro de él, este elemento oscuro. Tenemos el botón de energía ascendida. Este premio se consigue al poseer 500 billones de suscriptores. Este botón siempre estaría cargado de una energía ilimitada. Este es el botón dimensional, siendo de los premios que se ha mantenido con los años. Para conseguirlo, se necesita tener 1.000 billones de suscriptores, siendo una cifra casi imposible de tenerla. A partir de acá estaríamos hablando de premios ultrapoderosos. Tenemos el botón de tiempo sólido. Para obtenerlo, se necesita tener la cifra de 1.500 billones de suscriptores. Este premio puede hacer parar el tiempo levemente, y se cree que es capaz de esto, ya que posee un magnetismo especial. Vemos al botón galáctico. Para obtenerlo, se necesita la cifra de 2.000 billones de suscriptores. Se piensa que tiene partículas del universo y varios planetas dentro de él, siendo de los premios más hermosos de YouTube. Este es el botón de fuego infernal. Para tenerlo, se necesita tener 3.000 billones de suscriptores. Este premio está hecho de energía ilimitada de otra dimensión. Por eso mismo, a veces salen criaturas extrañas de él. El botón de almas divinas. Se obtiene cuando se alcanza la cifra de 4.000 billones de suscriptores. Su nombre viene de almas de otras dimensiones. Se dice que este premio es capaz de comunicarse con seres del más allá. El botón universal, con diseño antiguo, se conseguía cuando el JobTuber tenía 10.000 billones de suscriptores. Este premio tenía dentro de él pequeños planetas y lunas, siendo apreciado por los coleccionistas. El botón universal fue actualizado, teniendo ahora un diseño más elegante y conservando los pequeños planetas y lunas dentro de él. El botón multiversal, con diseño antiguo, se conseguía al obtener 10.000 billones de suscriptores. Este premio tenía dentro de él varios botones universales antiguos, y por eso mismo se llamaba botón multiversal. El botón multiversal es actualizado con un diseño que simboliza el mismo multiverso, junto al logo de JobTube, siendo de los premios mejor valorados. El botón alfa y omega se consigue cuando el JobTuber, literal, rompe el internet y la misma realidad, haciéndose conocido no solo por el universo, sino por todos los multiversos. Esto da origen a que obtenga una cifra del infinito en sus suscriptores. Y este botón es el premio final de esta lista, ya que después de esto, solo existiría caos y destrucción. Tenemos al llamado botón negativo. Este premio extraño se activa cuando el JobTuber alcanza una cifra negativa en suscriptores. Cuando este error sucede, el JobTuber obtiene este premio extraño, que solo traería caos y terror a su canal. El premio real negativo sería el botón clásico. Este se obtiene cuando el JobTuber alcanza la cifra de menos un suscriptor. El JobTuber tiene que estar en una realidad completamente alterada para así obtener este premio. Tenemos el botón de oro negativo. Este se obtiene cuando el JobTuber tiene menos de 50 suscriptores. La realidad de este JobTuber estaría por romperse poco a poco. El botón negativo alterado se alcanza a partir de tener menos 100.000 suscriptores. En este estado, el JobTuber prácticamente estaría en loco. Este es el botón de diamante negativo. Se alcanza con menos 200.000 suscriptores. Este premio suele flotar por el aire, lanzando negatividad por todos lados. Tenemos el botón hiperespacial negativo. Se alcanza al tener menos 500.000 suscriptores. Este premio suele ser absorbido por el JobTuber, llevándolo a dimensiones negativas. Este es el botón infernal negativo. Este premio se alcanza al tener menos 100.000 billones de suscriptores, siendo algo que casi nadie ha conseguido. Ya que para tener esta cifra negativa, se tiene que perder toda cordura. El JobTuber se encontraría en el limbo de todas las realidades alteradas. Y finalizamos con el botón del infinito negativo. Para obtenerlo, se necesita tener menos infinito de suscriptores. Este botón es tan especial como el alfa y omega, ya que abarca a dígitos infinitos. Muchos estudiosos en botones de JobTuber mencionan que estos botones podrían ser prácticamente iguales, siendo ambos muy complicados de conseguir, ya que el JobTuber tendría que vender su alma al trabajo y a la plataforma de JobTuber para siempre. Y estos fueron, amiguitos, todos los niveles de poder de todos los botones de JobTuber, lista completa. Sin excepción, averiguar toda esta vasta información me ha costado mucho tiempo de mi existencia, así que espero que les haya gustado este video. Ya saben que hacer, amiguitos, suscríbanse por favor a este humilde canal, dejen abajo sus comentarios y por favor pongan pulgar arriba este video. También compartan este video con sus amigos, enemigos, compañeros de trabajo, escuela, kinder, universidad, abuelo, abuela, mamá, papá, padrastro, madrastra, ex, novio, pareja, amante, quien sea. Y si quieres aparecer al final de estos videos, por favor, conviértete en miembro honorario, así como estos cracks. Un saludo para todos. Les ha hablado, el Dreiser en persona, pero lastimosamente tengo que largarme de acá. Y bueno, toca la triste despedida. Adiós para siempre gente de internet, que posiblemente jamás conozca, en mi alegre vida de JobTuber genérico, que solo hace niveles de poder en este canal. Ah, pero tengo otro canal secundario, en donde trato de otros temas, otaku anime. Y también tengo varias redes sociales, muy felices. Todo esto está en la descripción, ahí los espero con los brazos abiertos. En fin, adiós, cuídense. Un abrazo a la distancia, no se porten mal, lávense los dientes y bañense. Adiós para siempre, bye.